Muy bien, señores, lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a tener un invitado de lujo en este primer programa. Un amigo, a mí me encanta tener amigos, yo la verdad lo considero un amigo, no sé si es recíproco, ya nos dirá, el señor Carlos Carrascoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Así que es la inauguración esta. Es de la inauguración de la temporada. Pero no vino por amigo, vino porque es un especialista. Vino por su expertise como hombre de los mercados. Sí, un tanto viejo ya. Pero bueno, pero los conoce mucho. Los conozco demasiado. Tenés el teléfono encendido, ¿no? Te van a empezar, me pareció, lo podés sacar acá, esto es totalmente relajado. Lo podés sacar, ponerlo en silencio. Bueno, se viene de Luján el hombre, especialmente para poder visitarnos. Mi idea es que nos puede acompañar en unos cuantos programas, no te digo que venga siempre presencial. Sí, claro, es lejos. Lejos, pero vamos a hacer todo lo posible para tenerlo por Zoom. Mirá, está todo el día. Claro, es su herramienta de laburo. Yo te voy a decir cómo entablo relación con Carlos, primero por cuestiones profesionales, entrevistas, bueno, demás. Pero después empiezo a conocer su beta de los mercados. Con una mirada realmente muy apasionante, muy... Muy antigua. Didáctica, didáctica. ¿Vos cuando decís antigua, vos qué operabas, en la bolsa y en situ? Yo era operador de bolsa, tal cual. Por ejemplo... ¿Qué año hablás? Yo empecé en 1976, 75, al 94. Sí, me voy a poner... Perdón. No, me voy a acomodar acá. Agarré el primer despelote de Isabelita. Sí. Y terminé después que fue el boom de Menem, con las acciones, que cuando la acción mía por trabajar valía dos palos verdes, dije plincaje, me fui. ¿Y era más fácil o más difícil hacer plata antes o ahora? ¿O es un misterio que ni el avance del tiempo puede...? Era mucho más fácil antes, porque había muchas bicicletas, pero mucho más cantadas. Por ejemplo, la bicicleta de los valores nacionales ajustables. Sí. Mil nueve setenta y pico, hasta no sé cuánto duró. Yo conozco varios colegas míos en esa época, que hoy en día son dueños de bancos. Claro. Claro. Porque fueron un poco más arriesgados que yo. Claro. Se animaron a... Yo me conformé con una buena vida. Sí. Y estos... Menos riesgo. Menos riesgo, más tranquilo. No tengo ningún infarto. Claro, y los otros tienen tres estén, dieciocho... Uno de ellos es el dueño de un banco, decías. Sí. El Comafi, por ejemplo. Pero ¿sabés por qué me llamó la atención? No es por nombrarlo o por nombrar. Es porque inventaron los CDRs. Claro. El banco Comafi inventaron los CDRs. O sea, imagínate que fue gente de... Bueno, los CDRs que en este mes le han traído mucho dolor de cabeza a la gente, ¿no? Pero M. Guillermo, que es el dueño, tiene tres infartos. Claro. Y va a trabajar a las nueve de la mañana. Y tiene la edad mía. O creo que es un poco mayor. Vos cuando me decís que en algún momento te retiraste o la pegaste, ¿con qué fue? ¿Una acción, un bono? No, yo cuando vendí... ¿Qué papel era? Cuando vendí la acción del mercado. Claro. Una noche estaba con mi señora charlando con unos amigos ahí en Carmel, yo ya vivía en Carmel, y le digo, no estamos haciendo las comisiones para lo que vale la empresa nuestra. Bueno, ¿y qué querés hacer? Y vamos a pensar en venderla. Bueno, mi mujer trabajaba conmigo. Vamos a trabajar ese día y a las doce del mediodía paso por la oficina y le digo, levantá todo tu barco, lo que ya vendí la acción. Así que... Cerraste la persiana. Cerró la persiana. Y fue una cantidad de plata como para vivir, unos cuantos... Y eran dos palos verdes, claro. Sí, claro. Dos palos verdes son dos palos verdes. Ahora, habiéndolo de distancia, con relación a lo que pasa hoy en día, ¿te pasa eso y decís, cómo me gustaría tener 20 años menos para estar ahí? ¿O decís, qué suerte que no estoy en este momento en la Argentina porque me enfermaría y me quedaría loco? Menos mal, no, 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 no. Menos mal. Era todo mucho más sencillo, yo qué sé. No sé, sería que soy más joven. Sí, sí. Y bueno, y después cuando me fui, mi mujer me dijo de todo. Sí, porque vos me contaste que trabajaba con vos, que vos le habías insistido para que trabajara con vos. Claro, pero ella era socióloga. Claro. Y yo, de sociología nada. No, no. La saqué casi contadora y de un día para otro le vendí la empresa. Claro. Se enojó. Me imagino. Fue las pocas veces que se enojó conmigo, sí. Sí, está bien. Escuchá, ¿y hoy qué títulos operás? ¿Qué tenés? ¿Qué mirás en la cartera de inversiones? Yo miro tampoco. Hoy en día, si tengo que hacer una definición a la antigua, la bolsa no puede subir con la recesión que hay. Claro. La recesión es... Vamos a explicar para todos. Además, él me dijo algo interesante, después fue título de una nota en La Nación de Guillermo Liveto. Sí. Él lo había leído en otro lado también, pero recesión con ilusión es lo que estamos viviendo ahora. Es lo que hay. Es un buen título. Recesión con ilusión. Recesión es una contracción de la economía, se calcula aproximadamente en un 25 o 30 por ciento, con la ilusión de que vamos a estar mejor. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto dura la ilusión? O sea, ¿cuándo esa ilusión se transforma en desilusión? ¿Cuándo tenemos que empezar a ver los brotes verdes que nos rememoran a Mauricio Macri? Pero digo, ¿cuándo tenemos que empezar a ver que el árbol empieza a florecer para que no se caiga en desánimo? Los argentinos somos muy especiales. ¿Cómo piensa un argentino? Creo que no lo sabe en ninguna parte del mundo y no está en ningún tratado de psicología. Nosotros somos muy especiales. Pero en esas vueltas o esos ciclos del mercado, vos en segundo experiencia, ¿crees que esto es un periodo que va a durar tres meses, seis meses? Mirá, sé que es un periodo que evidentemente ellos también lo ven así, porque vos fijate que hoy en día con la paridad que está el dólar, 17 por ciento con respecto al oficial, es el momento para abrir el cepo. Claro. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Yo también me preguntaba a mí. Porque el gran ingreso que tienen ellos son los impuestos. Claro, en nuestro país. Y con la recesión, cada vez hay menos impuestos. Lo que bajó en febrero, respecto a enero, lo que cobraron impositivamente es monstruoso. Ahora, yo sé. ¿Es por impuesto a país? El impuesto a país es el cuarto. Exacto. Yo pensé que era el segundo que más recaudaba. No, lo que más recaudan es... Lo tenés, tiene todo ahí. Sí, por ahí lo tengo acá. Tiene todo ahí. Lo que más recaudan es el IVA. El IVA. Dos mil... Que está cayendo, que está cayendo por la recesión. Está cayendo fuertemente. También, está cayendo. El impuesto a los réditos. Ahora, yo... También. Sí. Y también está bajando por la recesión. Y el tercero es el impuesto país. Pero lo que pasa es que el impuesto país... Recordemos que el impuesto son las importaciones, ¿no? Ahora sí, exacto. Claro. Ahora, una pregunta con relación al CEPO. ¿No sería con las reservas que tiene el Banco Central, que creo que todavía son negativas a pesar de que compraron 8 mil... ¿No sería un poco suicida abrir el CEPO sin reservas en el Banco Central? Porque no podría enfrentar, si de repente se ponen de acuerdo 5-5 o una multinacional y va a buscar dólares, destroza, vuela todo por el aire. Yo creo que es lo que están haciendo. Pero para eso necesitan el apoyo del Fondo Monetario Nacional. Para que les llegue un dinero fresco. Que hoy los retó de nuevo, te aclaro. Sí, sí. Vi algo. Hoy los retó de nuevo y les dijo, muchachos, aflojen un poco con los de abajo. Sí, con... Porque... Sí, sí. Papa, lo que se llama más papista... Estar haciendo más de lo que pide el Fondo. Sí, sí, para que el Fondo te acuse de eso es toda una novedad para la Argentina. Porque se dice más papista que el Papa. O sea, es la primera vez que el Papa coincide con el Fondo. Exactamente. Exacto. Y que el Fondo le dice, no te pedimos tanto. No, no, no te pedimos tanto. No te pedimos tanto. Son milagros a la Argentina. Tremendo. Juntar al Papa con el Fondo Monetario Nacional. Bueno, pero en algún sentido, en esta cuestión de que Milley, o sea, que se dice que Milley cumplió todo lo que prometía. Milley decía en campaña que el Fondo iba a estar sobreagradecido de que él iba a hacer mucho más de lo que el Fondo le pedía. Bueno, de hecho, esto lo está haciendo. El costo es enorme, claro. Pero se olvida de la de abajo, ¿viste? De la de abajo, claro. Sí, sí. Yo sigo cobrando 103... 103, ahora me aumentan, ¿no? Creo que 200, te cobras la mínima. Sí, y un bono, 200 lucas. Pero... Ah, 200 lucas. Creo que llegaría a redondear... Un par de acciones de Irsa. Creo que yo fumo por un mes. Sí. ¿Qué fumás? Claro, ¿y cómo te cae cuando vos ves un legislador que ahora iba a sumar dos millones y medio que dice que si qué crees, que ganemos menos, que seamos su banda? No, bueno. E irritante, ¿no? Es de terror. Además, vos pensás que el tipo que dijo eso, teóricamente, es el tipo que tiene que consensuar con Millet. Claro. Y Millet les dijo de todo a Menem y a la mina esta, a Villarroel. Sí. Porque se les... ¿Cómo se les escapó? ¿Cómo se les escapó eso? Se les había pasado. Sí. Bueno, y este, que es el que tiene que consensuar, le dijo de todo. Sí, sí. Bueno, hay una teoría conspirativa de estas que hay que dicen que se dejó correr a propósito este 30% para que Millet lo vuelva a la Cámara y no lo voten. Entonces, dejar en evidencia este principio de revelación del que habla Javier Millet, quiénes son los que no quieren ajustarse al cinturón y ajustar al del frente. Es un quilombo. Carlos, te quiero preguntar, vos sos muy amigo, me decías, obviamente estás en el ámbito de la bolsa, sos amigo de Adelmo Gavi, nombre de la bolsa. ¿Lo ves en el último tiempo, Adelmo? No, hace rato no lo veo. ¿Qué dicen? La última vez que fui a la bolsa, estaba recién libre, papelón. ¿Vos recién salías de Libertad? ¿De qué cárcel salías? No, de... ¿O domiciliaria? De misionaria. ¿Domiciliaria? El 16 fue. Y voy y fui a mirar un poco, ahí viene Adelmo. Carlos, ¿qué haces? Yo qué sé, bueno. Uh, ¿te acordás que mañana es el aniversario de la bolsa? No, la verdad que no tengo la menor idea. Acabo de salir. Tenía otro problema. Sí, sí. Y llama a una señora ahí, una secretaria, y le pide darle una invitación a Carlos. Ok, me dio la invitación para ir mañana. Al día siguiente voy, saqué el traje que lo tenía con la aftalina hace rato, para ir a la bolsa, y me llevan directamente al despacho de él. Mirá. De Adelmo Gavi, ¿eh? Hombre importante, para quienes no lo conocen. ¿Cuántas generaciones tiene ya de presidente de la bolsa o director? Estaba con él charlando y en eso anuncian que entra Macri. Mauricio, como presidente. Como presidente. Y Mauricio se encuentra, a mí primero, antes que haga a mí. Y por supuesto que le digo, Mauricio, usted cuando asumió, dijo que la justicia lenta no era justicia. Claro. Yo ya llevo 18 años con esto. Claro. Mudo. Nada. Siguió saludando, estaba rataz y todo el consejo de la bolsa. Esa fue mi experiencia de volver a la bolsa después de tantos años. Y Adelmo es un divino. Yo era de, viste, que como todo político, tiene su grupo de apoyo. Sí. Muy amigo de todos. Bueno, es un poco el rol que tiene que tener, ¿no? La barra brava, ¿no? Sí, sí. Un poco también. Como político, su grupo de alcahuetes también. Sí, también. Claro. Alcahuetes. Sí, sí, sí. Llamame como quieras. Sí, sí. Yo sigo siendo iluso. Sigo, sigo teniendo ilusión porque yo coincido mucho de cómo piensa este loquito. Sí, llamarlo como quieras. Pero a mí me asusta el nivel de enemigos. Necesito un enemigo para vivir todos los días. Claro. Todos a la vez. Todos los días necesito putear a alguien. Perdón. Sí, sí, sí. Se puede. Ahora, pero en esta Argentina, con esta realidad del 50% de pobres, con todas las cosas que viene denunciando también diariamente, ¿había forma de no enfrentar estas cosas de forma pacífica? Porque es cierto, a uno no le agrada el conflicto, a uno le gustaría vivir en una sociedad más conciliadora y demás cuestiones. Ahora, ¿en esta Argentina había otro camino que enfrentar estas mafias, estos grupos tan concentrados de poder de tantos años que han traído tanta decadencia a la Argentina? No, no, sí, te entiendo perfecto, pero no sé, a mí me asusta mucho la forma. Convengamos que negociación para conseguir votos para una ley ha habido siempre. Sí. Lo que pasa es que siempre fueron por debajo. Claro, sí. Ahora que son por arriba, como que nos llama la atención, ¿viste? Ponelo como la nariz de payas. Sí. Nos llama la atención. No estamos acostumbrados a eso. Claro, es una novedad, es una novedad. Pero creo que es una novedad mundial, ¿eh? Sí, sí, por eso tiene ese efecto mundial, mi ley. Claro. Esa proyección que tal vez de acá no se ve por cuestiones lógicas, ¿no? No, no, no. Terrenales de economía. Ahora vos decías esto de las formas, el enemigo y demás, pero volviendo al tema de los mercados, los bonos lo toma a bien dentro de todas las actitudes de mi ley. Porque los bonos van en franco ascenso. Sí. ¿Por qué? Por suerte. Claro. Porque si llegan a bajar y los bancos ejercen los putos, en 24 horas estamos en la luna. Claro, claro. Sin duda. Ese es un riesgo importante, que ya lo escuché varias veces. O sea que... Decir que los bancos están en... Sí, hasta que empiecen a bajar. Pará, los bancos nunca perdieron plata. No, no, está claro. Los bancos... Ni el de Heller, que es el banco cooperativista. Está el cual. Sí, exacto. El Crédico. Hay quilombo, ganan con el quilombo. Hay estabilidad, ganan con la estabilidad. Hay pum para arriba, ganan con el pum para arriba. Sí. Yo conozco a los bancos porque trabajé ahí. Y bueno, y tienen su poder. Vos fijate lo que hicieron con el UBA. Claro. Bueno, el UBA, los bancos... Es lo único que perdían el crédito UBA cuando vos depositabas en el UBA. Entonces, ¿qué hicieron? Presionaron para que el central, en vez de a tres meses, lo alargue a seis. Y en vez de que vos lo puedas sacar antes, te den una tasa del interés común a que no te den nada. Eso fue presión. Ese es el lobby. Ese es el poder del lobby de los bancos. El poder del lobby de los bancos. Los bancos no pierden nunca. Claro. No, no, eso es claro. Ahora, una cosa que a los argentinos nos vuelve loco desde que vos empezaste a operar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque es una novedad, por lo menos para nuestra generación. ¿Cuánto cerró, Javi? ¿980? ¿980, creo? Acá el... No, perdón. Corregito. Claro, el dato específico. A ver. No pude encontrar cuánto compró o vendió el central. Creo que mucha plata compró. Habían... Hoy... Ayer... Compró de reservas, decís vos. Sí. Hoy sí, sí, compró. Hoy creo que compró... No tengo el dato específico, pero había visto algo por encima de que había sido un número importante el de hoy. Claro, ayer fue importante, anteayer también fue importante, pero hoy no lo encontré en ningún lado. Y me llama la atención, es la pequeñez, que el dólar bajó a 980 y cerró a 85. Mirá. ¿Y será que salió el dato de que compró menos? No sé. O sea que puede empezar a ver, si esto se consolida, esta presunción que tenés, puede empezar a ver oscilaciones hacia arriba, que igual las va a tener necesariamente. Ahora, ¿por qué baja tanto? Es porque estamos vendiendo las empresas, los argentinos de a pie. Tenemos tres ofertas. Tenemos la oferta del argentino de a pie, que lo tiene un mango para llegar a fin de mes. Sí, rompe el canuto. Una argentina que va sobre el canuto. El que está escupiendo los dólares, como dicen. Sí, sí, para pagar las expensas, por decirte. Para pagar las expensas. Los exportadores que liquidan el 20% al Blue. Y la tercera, ¿cuál era? Espérate, pucha, que la una. Había una tercera oferta. Ya va a venir, como dice Márez. Ya va a venir. Ya va a venir. Vamos a estar hablando de cualquier cosa y va a caer. Y la demanda, es nada más que la demanda para girar afuera y todo eso, que con esta recesión ya nadie gira. O sea, que el dólar esté tan bajo, o bueno, tan bajo, que esté estabilizado o bajando, ¿significa que el plan económico es más licuadora que motosierra? Sí, desde ya. Perdón, tengo el dato que me lo aporta Mariano García Ralini, el periodista que te entrevistó hace poco en este mismo canal, que te mandó un saludo. Está atento al programa. El Banco Central compró más de 250 millones de dólares en el mercado y las reservas superaron, bueno, este es el dato de las reservas superaron, es muy raro, los 28 mil millones de dólares, porque falta ahí hacer la venta. Sí, no, falta toda la cuenta, que ya que todavía son negativas. Pero compró 250 millones hoy. Bueno, yo no lo encontré hoy. Sí, yo me había visto que era un número. Gracias, Marianito. Cuando yo entré, estarían contando los billetes. Todavía estaban contando. O sea, que esa maniobra que suponíamos que puede estar, no tanto, todavía no se dio, todavía no se está dando. Todavía no se está dando. Pero está latente. Está latente, por supuesto. Así que bueno. Carlos, ¿qué estás viendo vos para el inversor? Yo te molesto mucho a veces. Che, Carlos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Qué ves hoy? Y decir, esto es ganga. Y que no vas a quedar pegado como un mosquito contra la pared, ¿no? Un manejo de riesgo. Un manejo de riesgo. Tal cual. Lo único que veo hoy, hoy por otro lado salió una muy buena. Ayer salió una mala noticia de YPF, hoy una buena. Sí. Sí. La mala de ayer fue el balance que perdió 1.300 millones de dólares. La buena de hoy es que anuncian que YPF va a invertir 3.000 millones en la camuerta. Sí. No sé. Perdón, te agrego una mala más, que la justicia pidieron los demandantes de Argentina que se le embargaran acciones y bienes de YPF en el extranjero. Y no sé si se lo darán, pero deja una situación de incertidumbre complicada. Hasta Chile salió a respaldar a la Argentina. Exacto. No sé si lo vieron, aunque salieron varios países a respaldar ante los tribunales de Estados Unidos. El problema que nos dejó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Los 16.000 millones de dólares. Exacto. Que no sé cuánto vale YPF. ¿Qué valor tiene? 5.000. 5.000. Un tercio de eso, más o menos. Y se pagó 10.000. Y se pagó 10.000. Y se pagó 10.000. Ahí el mejor negocio lo hicieron los eskenazis. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Y los gallegos. Y los gallegos. Repsol. Tal cual. Bueno, decías cuál era la... ¿Cómo uno se cubre hoy con esta situación? ¿Qué, dónde uno... El que tiene un ahorro, ¿en qué se puede cubrir para no perder en esta vorágine de la Argentina actual? El que tiene un ahorro, primero, que levante la mano, porque va a ser el único. Va a ser el único. Sí, que levante la mano y que pronto lo va a tener que usar para pagar gastos corrientes. Primero le recomendaría que viaje. Sí, claro. Que vaya a algún lugar que quiera. Que se compre ricos vinos. Eso. Y lo único así que yo veo hoy por hoy, por ahí mañana puede cambiar todo, hoy por hoy son bonos. Claro. No queda otra. ¿Cuáles? Sí, los bonos en dólares. Los bonos en dólares. Tipo al 30. Sí, porque los dólares de tasa ya subieron. Sí. Lo que define lo que es la situación de Argentina, que la opción recomendable sean los bonos. Es increíble. Habla de lo que es la República Argentina y lo que es la economía de la Argentina. Ahora, Carlos, yo te pregunto con tu experiencia. Porque Argentina tuvo un ciclo muy negativo en el 89, pero después en el 91-92 estaba la clase media comprándose dos por uno en Miami. En el 2001 también fue un cimbronazo muy profundo. Y en el 2003-2004 otra vez la clase media se había recuperado, sacaba la cabeza fuera del agua. Y nuevamente de nuevo. Ahora estamos en otro cimbronazo muy profundo. ¿Crees que la recuperación puede ser a ese nivel o la decadencia argentina es tan profunda que esa vuelta no se va a dar? En el 89, Atanor, por bolsa. Atanor, una empresa que estaba acá en Zona Norte, de químicos, en Munro estaba. Sí. Por bolsa, valía 300 mil dólares. Sí. Yo traje al primer fondo extranjero, a Templeton. Sí. A fin del 89 o a fin del 90, no me acuerdo cuándo fue, que fue el Plan Bónex. Sí. Nadie podía pagar. Y yo recibí una orden de Templeton de comprar cualquier cantidad en una acción, en otra, en otra, en otra, en otra. Hice el 83% del volumen ese día. ¿Vos solo? Yo solo. O sea, del total de las operaciones... Pero partimos de cero. De cero. De cero. Claro. Hoy en día estamos con un Marval, que no es cero. Claro. El Marval hoy son un millón y pico, mil dólares. Mil dólares, sí. Claro. Hace un año y medio estaban en 700. Sí. Claro. Pará. Sí. Ya, el upside que le queda es mucho menor. Claro. No hay tanto. No hay tanto recorrido. No hay tanto recorrido. Pero los bonos sí tienen recorrido todavía. Los bonos están... Los bonos sí. Los bonos sí. Están por la mitad. Están como salieron en su momento con Guzmán, por ejemplo. El AL-30 está llegando a los 50 dólares, que es lo que cotizaban en su creación. Sí. Cuando estaban mal. Cuando estaban mal, claro. Cuando estaban mal. Cuando estaban mal. Sí. Yo creo que va a seguir. Va a seguir. Creo que va a seguir. Ahora, ¿por qué tanta disociación, quizás sea así, entre lo que es la macroeconomía, que en apariencia viene bastante bien, y la micro? Desastre. ¿Por qué? Por la recesión. Claro. Bueno, pero para que, en algún sentido, poniéndome como si querés, un vocero del gobierno, para que se encamine la micro, tienen que ordenar primero la macro. Se están dando a esta tarea de ordenar la macro para ver si encamina. Creo que la discusión pasa a ser si, ordenada la macro, se empieza a girar la rueda rápidamente o cuánto tarda en empezar a girar la rueda. Bueno, tendríamos que tener el principio de la resurrección. Claro. Claro. ¿Cómo pasa el tiempo? Te quiero hacer una pregunta que también nos aporta Mariano. ¿Bitcoin le prestás atención? Yo, 69 mil dólares. Yo no lo doy tanta bola de labrada. Se va a estar en ese número alguna vez y después se fue a 18. Ahora estuvo en estos días. Sí, sí, pero te quiero decir. Pero hubo una época ya de gloria de Bitcoin. ¿Y después cómo es? Y después se fue a 18, 19. Sí. Y fue una gente que ahí quedó mucha gente. Yo lo miro, pero no me meto. Yo no compro lo que no toco. Claro. Ahí son cinco infartos con Bitcoin. Eso es de viejo. ¿Viste? Yo no compro eso de viejo. Yo no compro... No compro lo que no toco. Está bien. Está bien. Eso es de viejo. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Está muy bien. Me salió bien en la vida. Y sí. ¿Petroleras tenés en tu portfolio? No. Hoy en día tengo cero acción. ¿Qué tenés? Bonos. ¿Todos bonos? Todos bonos. Hablo con vos todos los días y me decís que los bonos son los bonos. Es que claro. El de los bonos. El de los bonos. El de los bonos. Claro. La sangre joven hay que darle bonos. Exacto. Es el que tiene inside information. Y sí. Además, ahora estoy programando, me voy a Europa. Y estoy programando como los bonos suben un poquito más, los vendo en dólares. Estoy programando ya, ir pagando todo por la tarjeta de crédito y ya se me devita los dólares y todo. Y cuando viajo no me tengo que preocupar si el dólar voló o no. Claro. Tranquilo. Hay que saber. Los bonos se invitan a Europa. Sí. Exactamente. ¿Y comisión no pagás? Comisión por asesoramiento. No. Ya lo vuelvo loco. Sí. Ya lo vuelvo loco. La verdad es que lo vuelvo loco. ¿Cómo andás vos, Carlos? ¿Bien? ¿Tu vida? Bien, bien, bien. ¿Bien? La verdad que bien. Me hice todos los análisis. Me da todo bien. Increíble. Sigo tomando los mismos tres remedios que hace 20 años. El de la presión, colesterol y... Y no me acuerdo cuál es. Ah, y el diurético. Y chau. Y me da todos los números bien, inédito, porque chupo, fumo, no hago ejercicio, todo mal. Sí, lo que hace que no tengas ningún incentivo va a dejar todo eso. Yo soy el anti... Claro. Los médicos conmigo no saben nada. Claro. De romper los esquemas a todos. ¿Te molestaron estos últimos días con lo que pasó ahí en Pilar? Viste que hubo un caso policial... No, pero en todos los comentarios que hacen del caso este, hablan de la similitud, todo eso. Sí. Rompe, pero... Sí, bueno. Ya, ya. Ya estás acostumbrado. Esto es importante aclarar porque el caso tuvo tanta resonancia que Carlos fue nombrado por la justicia, muy lenta, libre de culpa y cargo. Por la Corte Suprema. Por la Corte Suprema. Uno de los pocos casos que habrá llegado a la máxima instancia, calculo, porque hasta que llegara a la Corte no es fácil. Creo que lo mío es el único en varios casos. Claro. Primero fui seis meses de juicio, salí absuelto de homicidio y dos años después la casación me condena perpetua. Inédito, primer caso en el mundo. Fuimos apelando, fuimos apelando, hasta que al final llegamos a la Corte que me dio la absolución definitiva. ¿Y generaste una acción legal contra el Estado? No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hubiera un asesino, sí. Claro. ¿Y en eso de conocer la verdad te resignaste o de que algún día se sepa la verdad? No, yo estoy rompiendo la pelota porque era casación, casualmente. Tiene que revisar la absolución que le dieron a Pachelo. Claro. No sé qué pasará, pero que rompo. Pero eso está activo, eso está activo. Eso está activo, es más. Y crees que es la línea correcta de investigación, por lo menos de investigación y de juicio. Están todos los fiscales ahí vetidos, trabajando con el tema, los fiscales unos leones. Sí. Estos fiscales. Estos, el otro dijo suyo, perdón. Molina Pico, Molina Pico. Yo me reuní con Molina Pico. Mirá vos qué sueño te tuviste. Yo también me reuní varias veces. Sí. Molina Pico daba todo el material del caso a los medios. Obviamente era un material muy tentador para los periodistas. Sí, sí, sí. Pero todo muy direccionado. Bueno, lo que fue toda la investigación. Porque además te entregaba material, te diría, hasta escabroso. Señor, te creo, cualquier cosa del inútil, o sea, poco útil. ¿Sigue siendo fiscal? Sigue siendo fiscal de flagrancia, que es la categoría menor. O sea, si tenés un accidente entre la ruta 197 y el peaje de Panamericana, te toca a él, ¿eh? Ojo. Ay, ay, ay. Tremendo. Bueno, Carlos, la verdad te agradezco mucho. ¿Nos vas a acompañar por Zoom algún juego para hablar de mercados? Sí, sí. Ahí... Trajo la computadora, porque le pide que traiga la computadora. Así le podemos poner el... No, le pidió que traiga la notebook. ¿La notebook? Te cuento la notebook. Se me fundió el motor de un auto viejo que tenía. Sí. Y se lo doy al mecánico, me lo arregla, lo que sé, y charlando con él, necesitaba una notebook. Y yo, te vendo una mía si yo no la uso, y a cuenta de lo que te veo. Y así, a revés. Y así, a revés. Volvimos al trueque. Volvimos al trueque. Te mandó dos. Dos. Bueno, nos vamos porque nos despedimos. Bueno, queremos arrancar mal con el horario, la verdad, se nos pasó volando. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Por haber venido. Y ojalá que nos puedas acompañar por Zoom. Y nos reencontramos la semana que viene. Pueden dejar su comentario, nos pueden seguir en las redes. Bueno, en todos lados. Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chau. Chau.